que fue el que preparo el cevichazo este el se aventó este cevichón el malito le dicen al mariquero va a preparar los ceviches y déjame decirle la neta está perro, perro, perro buenísimo, buenísimo y bajaron y bajaron aquí andamos visitando mi copa Chiquilín grande de Sinaloa a ver qué creen pero qué envidia me dio porque imagínate yo con esa estatura no iba a ocupar andamio para pegar los ladrillos arriba a gusto qué chulada a ver échale más que la mujer me dijo tú tienes que poner andamio hasta un banquito en la tabla para poder que alcances que te llegue la del baño la abuela como estaba Chiquilín está muy bien a ti esto el marisquero a ver no hay un punto para picar la verdura también oiga margarito pero usted está desesperado por picar qué lo que pasa es que no me quiero meter en todo lo que está haciendo el mariquero porque todo tiene su punto y tengo miedo de que pique más la verdura no se me da igual el ceviche y el marisco lo que voy a hacer hoy como venga de picada la verdura bien recibida compa margarito no pasa nada usted agarra el cuchillo yo me encargo el mariquero le da el punto pues y la verdura la puede picar cualquiera exactamente eso eso no importa si va chica si va grande aquí lo que importa es el sazón que le va a dar el mariquero que vaya picada eso no importa eso no importa eso es lo que necesita el sazón pero no están enojados nada mira ya no trajeron cuchillos no no estamos enojados está emocionada yo no pierdo mi tiempo pasona esto es pura energía que son oye no paras de comer tú te hace falta un set de estos porque no te has hecho de un set de estos vengo en la caja ahí allá está muy bien muy bien gracias estamos pasando una tarde muy agradable aquí en el taller de chiquilín como estamos chiqui? bien 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 a gusto pero que le hace? ya te paso el mareo un poco? ah que bueno no no vuelvas a andar de en la parte de atrás al revés volteado no se puede se marea uno se desubica la el punto medio que traes en la cabeza te desubica y no 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 se siente bien vamos en un convivio aquí con el chiquilín quedamos en que íbamos a venir a prepararle el molcajete maricero esta mira el molcajete aquí en el molcajete vamos a preparar los callitos de robalo y allá vamos a hacer el tebiquito de robalo de acuerdo? de acuerdo la experiencia que hay que aquí viene el cortecito más grande en tipo callito de pescado y allá viene picadito y que falta? arrancarme por ellos allá en la llanera oiga ahí vengo pero por que usted no se quiere bañar? por que no se baña marisquero? mira preferible ahorita en tiempo de frío que está el agua bien helada vale más que digan mira ahí va el puerco a que digan mira ahí llevan el cuerpo te puede pegar un derrame o un infarto con el agua helada prefiero no bañarme fíjate que el de pretextos está lleno el universo de pretextos y yo les digo hagan ese pretexto ahorita que está el agua buenas como le vaya? no te bañes tu lo apoyes? yo lo aplico y yo lo apoyo bueno bueno voy por los camarones hoy camarones ya lo hiciste camarones los callos que bárbaro como la ve margarito? muy bien muy bien como lo esta pasando? de maravilla gracias por la invitación porque esto es parte de todos ustedes lo que están haciendo con el famoso chiquis no gracias a usted también por haberle hecho la entrevista gracias por ya ve que a mi hace tiempo me había dicho Arturo usted me había comentado también de de el famoso chiquis también si no se había dado el momento se da en un momento especial porque los momentos de dios son perfectos no? y este era el momento los tiempos de dios son perfectos si este era el momento indicado para para este para hacerlo y nos da mucho gusto que muchísima gente lo esté apoyando sorprendente efectivamente que va para arriba bueno ella no ocupa ir para arriba no? porque ya está arriba ya está arriba pero él es grande él es grande la verdad si y de corazón más tienen muchas oportunidades buenas si todo se mantiene con un buen asesoramiento como los consejos que usted le da a Copa Lencho el compa chiquis imagínese verlo no sé en algún video musical en alguna película claro o sea en una película todo lo que viene y él comentaba en una entrevista que le daba vergüenza salir en los videos y las oportunidades que estaba dejando escapar pero los tiempos de dios son perfectos todo tiene un proceso todo tiene un proceso sí él le daba pena que salía a las calles y pensaba que la gente se burlaba de él que salían de las casas para mirarlo así pero no no ahora ya está asimilando que esto le va a ayudar mucho sí efectivamente ajá así es y por aquí el amigo mariquero que damos ayer el compromiso de venir a a prepararle un un cevichazo va a querer usted me voy a ayudar primero jajajaja y esperen vamos a traer al chapito para que ustedes estén presentes también el chapito de la noria para que le hagan los guarachis a ayer ya le tomamos la medida sí los chiquis entonces para que vengan y hacemos otro conmigo ahí y claro que sí pozole 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 carnita asada no le gusta carnita asada lo que sea algo para convivir les preguntaremos al chique sí sí si le gusta el pozole si le gusta el pozole o la carne asada que él diga y que venga el chapito acá que le está armando su guarachis y toda la cosa en efecto en efecto saludos saludos eso nos arrancamos nos arrancamos estamos en minuto para ganar minutos para ganar minuto para ganar no 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 si lo he visto pero no lo he visto lo he escuchado pero no lo he visto ya no lo pasan ya no lo pasan mira vamos a poner dos dientitos de ajo ahí están los chiles los chiles se ronan estamos en equipo completo de la raza y apenas te acabo de dar el exprimidor estoy llorando estoy llorando estoy llorando no llores estoy llorando estoy llorando dientitos de ajo What the heck no llores estamos llorando por ahí estaba diciendo Margarito ahorita que él no quería picar la verdura pero le dijo no es que el marisquero es el que le va a dar el buen sazón o sea la verdura ya llegó por el limón nomás para empezar a moler ahora si cuál va a ser tu toque mi toque este es como todo tiempo hay que echarle dos juntitos de ajo que le da un sabor esto si tienes amigos en Alpanza con esto se barata a poco el ajo es buenísimo más en la ayuda pero dice Margarito dice Margarito que no podía picar la verdura que porque la tenías que picar tú con una vez no, que él puede meter las manos aquí también puede agarrar el cuchillo aquí el sazón es el que cuenta a ver compa Margarito si, media luna media luna hay que reír que onda Margarito contentos aquí de ver como échale Margarito hay mucha gente que quiere conocer al famoso Chiquilín al famoso Chiquilín el grande Sinaloa allá está Chiquilín estaba ahí está pues acaba de llegar por allá de Culiacán andaba visitando por allá la familia y este aquí estamos echándole guapas está un poquito ahí cansado va llegando está descansando pero ahorita aquí nos va a acompañar también no, no, no no huele picoso no huele picoso no huele no huele picoso huele rico no, no, nada nada picoso pues a mí me da un horocito machín rico mira yo le voy a agregar aproximadamente para 3 kilos 3 chiles cerrados y 2 dientes de agua el plebe ocupa una cuchara grande una cuchara Arturo una cuchara no hay si una cuchara porfa bueno ahí está ahora sí ahí está el tamaño de Margarito en comparación con el del Chiqui chiquilín de pérdida hubiéramos metido un motor Kumin aquí que vaya de acuerdo ¿verdad? un 22R pues está usted sabe habla del mismo idioma el mismo idioma ahora sí ya te puso una de las agujas partidas habla del mismo idioma mira ya nos van a traer ahorita lo que es el 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 la cuchara nos falta la cuchara mira ve curtiendo con eso y la cebolla claro es que la cebolla ya la están picando también mira quiere ir curtiendo esto aquí Reza vamos a agregar tres kilitos en este burcajero se me hacen pocos lo que nos gusta lo que nos gusta ¿cuánto tiempo tienes que no comes callitos? ya hace días ya hace rato mariquero ahí está el gran convivio en el taller Juanzón mira 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 fíjate suficiente con ese yo creo aquí va a estar más un segundo aquí va a ocupar más arribita medio vaso la cuchara la cuchara ahorita llega ahorita llega no te preocupes no te desesperes no hay dos ahí está aquí está el mariquero ya con la dicen que cuando dio da de sobra así es aquí está la cucharota pidió una y le llegaron dos a manos llenas a manos llenas cuál debe ser ah que chulada huele la 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 huele rico y lo que es el chilito con el limón y el ajo y el ajo hasta que no a ver encarga pimienta y todo ¿qué vendrá? si la gente que está viendo este video se pudiera dar cuenta de cómo huele no me van a quedar impresionados aquí está ahí va ahí va ahí va la cosa ahí va la cosa esto es rápido y más con el equipón que traigo no me volaste es un equipo bien armado mariquero ahí está lecho espera ¿qué es lo que le está agregando compa? este pimienta compa margarito pimienta mira, mira ahí te vienen con la cebolla no te tiembles la mano con la cebolla ándale ayuda al mariquero toda, toda hola cebolla anda ¿cuesta cebolla al agua? es mi chalana imagínate va este concreto hace mezcla pega el zoclo que no pica la cebolla que no pica la cebolla eso eso lo hace y que fuera quedando bien mariquero y manda también la cebolla no, pero la carnita hay que andar ahí de qué ajá, son caitos de robarlo caitos de robarlo lo mejor de lo mejor tiene que decir a ver ¿cómo lo tienes que decir? caitos de robarlo jajajaja y que le echa la concesa cinco cerranos ya registró la errr la errr era nuevamente para lo que van incorporando les decimos que estamos con el chiquilín qué chiquisita quedaron los choclos y la playera eso es toño no te molestan a gusto entonces quiere decir que esos eran del 19 esos eran del 19 que viene siendo 17 no pero eso estos estos eran del 18 20 este no me va a faltar ya prácticamente ya está eso está a la vuelta de la esquina ya está a la vuelta en que mi tía con el cuchillo mariquero el líquido me dice ya puede aclarar mi amigo yo le voy a enseñar a dios bueno que estos son para ahí va la cosa era una de la roja una perrona con esa es suficiente vamos a echar un chorrito a la cajita también con eso para equilibrar y también vamos a usar la de mi compa Pablo Alindia Brava hay que irnos a hacer ejercicio porque estamos conmigo ¿está bien o qué? va a quedar bueno mucho condimento mucho producto bárbaro dice la invasión de vegan fashion la invasión los 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 chamacos de Monterrey ya te tienen el el off-fit el martes sale el pedido para acá no hallaron paquetería ahora está bien está bien mándale un saludazo ¿cómo? un saludazo para los chavalos de Monterrey un saludazo para los chavalos de Monterrey para toda la invasión para toda la invasión eso ahí está chavalos se fue el audio se fue el audio se fue el audio así es ¿qué dices? que se fue el audio se fue el audio bueno vente mira vente Lencho chécame ahí así que mira a chale guamazo a acomodar los camaros porque queremos que mi compa chiquilín se pegue un buen deleite ¿cómo lo ves? de lujo queremos que el gallo diga ay marisquero valió la pena la espera esta vez no pusieron su pino navideño no lo hemos puesto no lo hemos puesto pero aquí lo vamos a armar oye ¿saben por qué no lo pusieron? ¿por qué Margarito? porque se lo vean por el molcajete del chiquis ándale ándale en efecto pegaste ese leclavo Margarito que chulada Vera esta es la preparación que le está preparando aquí haciendo el amigo chiquilín que no te tiemble la mano ¿qué me va a temblar Lencho? mira que no te acabe la carretera no no que no me acabe traigo muchos penditos muchos pavimentos para echarle Lencho con mucho asfalto mucho era ahí al fondo se ven en efecto ahí es chiquis está bien está bien está bien ¿cómo cambia la vida compa Lencho? de un día para otro de un día para otro de un día para otro cambia ¿cuántos tienes que comprar aquí y listo listo háblale a chiquilín a ver ahí está un plato ahí está un plato y hay tostadas sí lo que quiero es que él mire esto ¿cuál está con eso va? ¿cómo lo vas a ver? ¿bien? sí órale a ver mi chiquilín ven y go la estrella muchas gracias aquí ahí está el grupo de chiquis ahí hay que rosa vamos a ver ahí está mi chiquilín ahí viene un tremendo chiquilín conmigo ahora es bueno y le dice por favor está malo o está bueno a ver a ver eso pasó camarón pruébelo pero como cuando la gente como que se la va a comer si va jajaja a ver si pegando los camarones compas si me ponga un poquito nada más lo que sea me ponga te diga compas chiquilín compas aquí está la cuchara chiquilín el plato todo es tuyo a toda la gente sirvete con la cuchara grande como decimos apenas con una pala le queda bien salsa ahí hay salsa le encargo seguidores del chiquis chiquilín usted cómale chiquilín quiero que diga la verdad que como le supo como está usted saborele primero sin mentiras sin mentiras que diga como está sin mentiras dale una cuartita hombre no toma a ver usted diga que le falta nada nada haga la pregunta otra porque yo si le pregunto que diga la verdad no no hay compromiso que le pareció que le falta si le falta gente que venga a comer así que gente ya está abierto el banquete esta es la obra mágica del mariquero hay nomás que feo de donde palos verdes así es palos verdes guasaba sinaloa el caracol hay nomás eche leche leche le eche le huevazo compa chiquilín usted cómale ya le tenía ganas ya le tenía ganas ya le tenía ganas pues órale pues órale ya está abierto esto cáigale invita a la familia chiquilín que le llegan vengase voy a hacer el ceviche ahora maestra del mariquero mi esposa también ya estaba un lado de chiquilín ahorita y no se miraba no te mirabas ayer aquí tenemos el chiquilín alencho un gran apoyo para el chiquilín tenemos también a margarito un saludo margarito un gran apoyo también para el chiquilín ya sabe la orden son parte de este movimiento y nos están llegando ya todas las rendiciones para el gran chiquilín no ma qué pepelo ya cuánto lo vas a echar 4 kilos chiquilín grande sinaloa echar el otoño el lupo lo ocho los 4 los 5 los 12 apos llamo los 5 oye hay limón hay mucho limón hay mucho limón limón hay mucho para hacer que Dios se encargue de él nosotros no saludos a todos familia saludos desde el esquino matito sinaloa y leyva bendiciones para todos mira para el sol éxito que le ponemos primero el limón miren pásame esa cuchara y agarra la otra a ver échame la cebolla para acá porfa que no hagas torbo ahí sí la cebolla échale la cebolla sí toda toda nos falta más otro otro buen potaje sí de cebolla ay distinto mándale parientes si lo entienden bien ya viste que si le entienden bien el pariente de cuchillo échale 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 no pero son de entostada a ver vamos a organizar como la cual hay una fila por favor sí ¿qué se dice yo? ¿qué se dice yo? ¿qué se dice yo? ¿qué se dice yo? acá en fila atrás de la piel atrás de mí ¿qué se dice yo? ¿qué se dice yo? ¿qué se dice yo? sí pero porque se ¡Gracias!